NAYRO VUELVE CON TODO Como Movistar Total que es tener fibra más pospago con beneficios exclusivos sin que te cueste más Movistar, fans de lo que haces Amigos y amigas de Revista Mundo Ciclístico Llegamos a la etapa final La etapa del paseo del campeón Que no terminó siendo tan paseo Una batalla absoluta la que le planteó el IF de Richard Carapaz Y toda la escuadrón del IF a Rodrigo Contreras del equipo NU Colombia Desde la salida el IF comenzó a bonificar en los sprints especiales Y una ventaja que tenía Rodrigo Contreras de 17 segundos Pasó al final en la meta a ser de 6 segundos con las bonificaciones Pero bueno, finalmente se armaría la fuga del día En donde brilló nuestro joven maravilla Egan Bernal Vestido con el uniforme de la selección Colombia Javi Jamaica del Team Medellín Hernán Darío Gómez del CD Allion Lock Y Alexis Quinteros del Team Banco Guayaquil Ahí precisamente vemos a los dos hombres A Egan Bernal y a Javi Jamaica A bloque, acá ya vemos el IF cuando subían el alto de las arepas Ya rumbo a Bogotá y al alto de Patios Acá vemos los aficionados, dichosos, contentos Una afición desbordante la que vivimos El ataque fulminante y fuertísimo de Richard Carapaz Ahí lo vemos trabajando con su equipo Pero desde atrás, excelente el trabajo de Rocky para controlar Todos llegan a Bogotá, un grupo de seleccionados Pero es Jonathan Restrepo con los brazos en alto Pácora quien se lleva la victoria Y lógicamente Rodrigo Contreras llega a celebrar con sus compañeros de equipo La locura, súper merecido El hombre que estuvo en el World Tour con el Etics y con el Astana Hoy es el campeón del Tour Colombia de esta nueva versión Acá tenemos a Jonathan Restrepo, el ganador Movistar del día Tenemos al equipo campeón, el IF lógicamente Ahí vemos a Urán, el Chavito y el líder El líder del equipo NU Colombia El líder, el campeón Rodrigo Contreras con el gran trofeo del Tour Colombia Acá está el podio final Fenomenal por Rocky, qué alegría Y sus declaraciones Sí, lo logramos Finalmente lo logramos Muy contento Agradecido con el equipo Con Egan, con Brandon, con todos Jonathan, esto es un aliciente para seguir adelante Ya con el nuevo equipo ¿Ya tienes definido el calendario? Sí, bueno Ahora voy a Ruanda Y luego voy a Italia Todas las carreras en Italia Pero muy contento ¿Qué te pareció el Tour Colombia? Ah, increíble Agradecer a la organización Agradecer a toda la federación Al gobierno por el esfuerzo De hacer esta carrera tan bonita Y espero que se siga repitiendo Bueno, sí Muy contento Muy agradecido Con el patrocinador Ciste crédito Don Álvaro Con todas las personas Que hicieron esto posible A mis compañeros Y bueno, nada Estoy muy contento De poder haber ganado Acá este título final No, muy feliz Porque es algo Que uno no esperaba Pues el sprinto un poco bien Pero tampoco Eso es ir más rápido Como para quedarme con ella Pero pues las oportunidades Son de aprovecharlas Y eso fue lo que decía Kafa Sí, no Estamos súper contentos ¿No? Con lo que hemos realizado Hoy ha sido Bueno, ¿no? De intentarlo Sabíamos que Bueno Teníamos una carrera abierta Tampoco no Pero que Pues bueno Faltaba un poquito de dureza Para el día de hoy Pero bueno No nos vamos con ese sinsabor De no haberlo intentado Hemos intentado Hacer todos los bonos de sprint Que sabíamos que podíamos ganarlos Y nada, ¿no? Yo creo que pues Nos vamos felices Por este segundo lugar Hemos ganado La etapa principal De Tour Colombia Y nada Súper contentos Por todo ello Muchísimas gracias La verdad Trabajamos muy fuerte Desde la etapa De Santa Rosa Con el equipo Propusimos Romper la carrera Nuestra estrategia Se nos dio muy bien Yo creo que hoy Estamos muy felices De llevarnos este título A casa Logrando hacer historia Y algunos no creían Que pudiera soportar El vino Pero ayer Nos defendimos Con creces Hoy era Hoy incluso fue Un poco más dura Que ayer pienso Porque De principio A fin Muchos ataques Digamos que el terreno No era tan fuerte Pero la velocidad Era la que marcaba La diferencia Adiós